Agradecer, vamos a inaugurar una nueva exposición, la verdad anoche he estado muy... uy, cortando clave hoy con un día hermoso, agradable, triste por... se nos acaba de morir una colaboradora de nuestro sentimiento muy profundo, de nuestro movimiento autoconvocado, que es Elsa con esa pavía de raskin, así que nuestro gran homenaje a Elsa porque, pero bueno, estuve con el esposo, la vida continúa Elsa esto amaba lo que hacía, esto lo quería y sé que el sol viene del lado de de la buena onda que tenía Elsa con nosotros, así que nada, inaugurar y vamos a ir vengan chicas vamos a sacar una foto con la chica de la Reina Saliente Daniela Daniela en el milagro de tu amor la reina saliente la reina saliente la reina saliente con la reina saliente la reina saliente